Tres, dos. Muy buenos días, queridos amigos, querida comunidad Santo Tomás. Muy bienvenidos a este evento en vivo del lanzamiento de nuestro tema Sello 2021. Precisamente por ser un evento en vivo, hemos tenido ciertas dificultades técnicas por las cuales les pido excusas, pero hay cosas que no superan. Gracias a Dios hemos podido solucionarlo y les agradezco la paciencia de haber estado con nosotros. Lo que hacemos hoy es algo muy importante como Institución Santo Tomás. Nuestro tema Sello es ese trabajo que como comunidad nos une para acercarnos a cada uno de nuestros valores institucionales de la mano de un personaje. Estamos unidos a nivel nacional de Arica a Punta Arenas, Centro de Formación Técnica, Instituto Profesional Universidad Santo Tomás. Quiero saludar especialmente a nuestras autoridades que nos acompañan, autoridades de Casa Central, autoridades de Sede, nuestros académicos, académicos, docentes, todos, estudiantes, colaboradores. Muy bienvenidos a esta inauguración del tema Sello 2021. La forma en que queremos dar inicio a esto es presentarles un brevísimo vídeo de un minuto, tres minutos máximo, donde nos va a recordar lo que son estos temas Sello. Después, a continuación, retomaremos la palabra para presentar a nuestra expositora y ahí damos inicio a lo que nos convoca hoy. Así que, Miguel Ángel, presentemos el vídeo. Gracias. Santa Tomás, Universidad de PTIP, te presenta Temas Sello. Desde la fundamentación en nuestros valores institucionales, año a año, vamos abordando cada uno de ellos de la mano de un personaje. Nuestros valores que son amor a la verdad, respeto e inclusión, solidaridad y fraternidad, excelencia y esfuerzo y pensamiento crítico. Nuestros valores institucionales que están basados en el pensamiento, en la inspiración de Santo Tomás y que dan cuerpo a lo que año a año vamos haciendo como comunidad. A través de películas, a través de personajes, a través de libros, a través de vidas, a través de testimonios, a través de conmemoraciones, a través de años, años dedicados a un personaje, al busque, a personas que nos han dejado recientemente, a obras literarias. Todos son excusas, la mejor excusa, para trabajar en conjunto nuestros valores. Esos valores que, como Santo Tomás, nos identifican y que nos ayudan a dar lo mejor de nosotros mismos. Tomás de Aquino, no solo da nombre a nuestra institución, sino que también es el gran inspirador de nuestros valores. Desde esa valoración de ti, de mí, de la persona humana, llamada a desplegar lo máximo y lo mejor que tiene, porque efectivamente más mueve con el ejemplo que disuade con la palabra, como dice él. Por eso, los ejemplos de personas que han vivido estos valores son un modelo, son un impulso y porque el prudente es el que dispone los mejores medios para el fin. Por eso, desde esta inspiración, nosotros acometimos este gran desafío. Este año 2021, la historia continúa y queremos trabajar el valor del pensamiento crítico de la mano de una gran chilena, Amanda Labarca, que hizo de la defensa de la educación para todas las personas, especialmente para la mujer, que en su momento no tenía tanto acceso, un medio estupendo y necesario para poder contribuir a la vida social, a la democracia de forma responsable y fundada. Por lo tanto, también con Amanda Labarca tenemos un desafío. Construyámoslo juntos. Temas sello inspirados en Tomás de Aquino, una invitación para toda la vida. Perfecto, muchísimas gracias. Esto nos enmarca muy bien, cierto, en lo que vamos a hacer hoy. Bien, pensamiento crítico de la mano de Amanda Labarca. Amanda Labarca, una mujer chilena de la cual nos van a contar ahora más en detalle. Para ello, hemos invitado a una gran conocedora de la mujer chilena, en concreto de Amanda Labarca. Tengo el grandísimo gusto y alegría de presentarles a nuestra expositora, Ana María Estuben, la doctora Ana María Estuben. Ella es periodista, PhD en Historia por la Universidad de Stanford, profesora titular de la Universidad Católica de Chile y de la Universidad Diego Portales, directora del programa de Historia de las Ideas Políticas de la Diego Portales. En el año 2000 fundó la Corporación Abriendo Puertas, que se dedica a la capacitación e inserción de mujeres privadas de libertad, cuyo reconocimiento le vino por el Premio de Emprendedora Social 2018. Ha dedicado su carrera académica a diferentes temas, entre los que destaca el papel de las mujeres. Y esto lo ha dejado plasmado en sus libros como Historia de las mujeres en Chile, que cuenta con dos volúmenes, el uno y el dos, con la coautoría de Joaquín Fernández. Además, allí comienza con la llegada de los descubridores y la presencia femenina durante la conquista, así como las indígenas y la contribución de las congregaciones religiosas a la educación, para luego abordar el tema de la emancipación femenina y su incorporación a la esfera pública. Además del tema de la presencia y el rol de las mujeres en la historia, Ana María Stuben ha investigado arduamente sobre la historia latinoamericana de los siglos XIX y XX, así como la cultura política latinoamericana, la teoría política y también sobre religión. Y esto lo ha plasmado en su investigación Educación femenina, iglesia, rol social de la mujer. Investigación sobre su participación en la esfera pública como práctica en el proceso de secularización social en Chile, 1810-1891. Recientemente, el año 2019, en la editorial Fuederes, publicó un libro sobre la figura que nos ocupa, titulado Amanda la Barca. Ella estuvo ya con nosotros el año pasado en la versión 16 del Congreso de Católicos y Vida Pública, organizado en septiembre, octubre. Y esta semana, yo sé que he tenido una semana bien intensa, y también he estado hablando del tema de la mujer, del rol de la mujer, de la mujer en la cárcel. Bueno, ella nos va a contar un poquitito más. Les recuerdo que la dinámica va a ser sencilla, pero profunda. Ana María nos va a exponer durante un tiempo acerca de Amanda la Barca, su contexto histórico, de tal forma que podamos entender mejor por qué ella es nuestra personaje del tema sello. Durante su intervención, ustedes pueden colocar sus preguntas, consultas, comentarios, observaciones en el chat del acto, porque a continuación de su exposición se entablará un diálogo entre ella y dos de nuestros directores de formación y identidad, que también van a recoger algunos de sus comentarios en el chat. Sin más dilación, le doy la palabra a Ana María Estudel. Vuelvo a agradecerle su acogida y disponibilidad para estar con nosotros hoy. Y simplemente aprovechemos al máximo todo lo que vamos a aprender. Ana María, muchísimas gracias. Muchas gracias, María Esther. Espero hacer honor a ese currículum que me armaste, que es demasiado pomposo para lo que realmente soy, pero te lo agradezco muchísimo. Bueno, es un gusto para mí estar nuevamente con la Universidad de Santo Tomás y en esta vez hablando de Amanda la Barca, que me apasionó, digamos, casi que conviví con ella durante el tiempo que preparé ese pequeño opúsculo que escribí sobre su vida y sobre su obra, ¿no? Mira, me emocionó escuchar en el video que ustedes acaban de mostrar el tema de la prudencia, ¿no? Yo creo que efectivamente si hay algo que caracteriza a Amanda la Barca fue que fue una mujer prudente disponiendo los mejores medios para cumplir un fin, como decía la frase de Santo Tomás. Fueron medios que a ratos fueron ingratos con ella, porque fue una mujer, en ese sentido, rupturista, pero nunca llegando a los límites, ¿no? Entonces, eso es lo que marca, digamos, lo que yo diría que fue su valor de la prudencia. Voy a contarles un poquitito de la vida de Amanda y, bueno, yo no sé si es en la metodología de ustedes, pero si hay alguien que quiere interrumpir, no tengo ningún inconveniente. Bueno, Amanda, primero decirles que nació en un hogar de clase media y que vivió entre, yo decía, a caballo de dos siglos, ¿no? O sea, vivió las postrimerías del siglo XIX y también casi todo el siglo XX, entre 1886 y 1975, 88 años, que para esa época, digamos, era una vida larga, ¿no? El padre de, ella, ella estudió, los primeros años se ocurrieron en un Santiago muy modesto, ¿no? Que para los alumnos que nos están viendo probablemente le parece insignificante, apenas 300.000 habitantes, cuando hoy día estamos hablando de 5 y 6 millones, ¿no? Las casitas eran de adobe, un solo piso, las calles apenas tenían luz en la tarde. Y pongo este escenario para ver, digamos, lo que es haber desarrollado un perfil así de potente, digamos, en una situación tan poco apoyadora, por lo menos en términos tecnológicos. Hoy día nosotros podemos trabajar hasta avanzadas las horas de la noche en internet, con luz eléctrica. Bueno, en esa época era escribir a mano y lo cual lo digo porque destaca aún más, digamos, las cualidades de una persona que podía imponerse en el medio público como mujer en esos años, ¿no? Los coches eran tirados por caballos, en fin. Cuando nació Amanda, para situar un poco el contexto de cuando ella nace, hacía apenas nueve años que Miguel Luisa Munategui había, como ministro de Educación del gobierno de Aníbal Pinto, había logrado aprobar el famoso decreto que admitía que las mujeres pudiéramos rendir exámenes válidos para obtener y para de ahí ingresar a la universidad. Siempre hay un malentendido que dice que Miguel Luisa Munategui permitió que las mujeres ingresaran a la universidad. Las mujeres nunca estuvimos prohibidas de ingresar a la universidad, como nunca estuvimos prohibidas de votar, digamos, hasta 1875, sino que la naturalización de la exclusión de la mujer hacía que ni siquiera fuera necesario impedir esto. En el caso de las mujeres en la educación, lo que sucedía era que los programas educacionales no las habilitaban para rendir los exámenes válidos y de esa manera poder ingresar a la universidad. El mismo año en que Amanda nació, la Universidad de Chile otorgó la licenciatura en Medicina y Farmacia a Eloisa Díaz, nuestra primera médico en la historia. Amanda tenía apenas un año cuando el presidente Balmaceda le entregó el título a Ernestina Pérez, la otra mujer médico primera en Sudamérica. Amanda asistió a colegios particulares primero, a una escuela de la calle San Isidro, que pertenecía a una señorita Mercedes. Era muy común en esa época en los colegios tenían los nombres de sus propietarias, ¿no? Las hermanas Cabezón, Eduviges Casanova de Polanco, en este caso la señorita Mercedes, y terminó su educación secundaria en el Liceo de Isabel Lebrun de Pinochet. Esto es importante porque los primeros liceos en Chile se fundaron recién en las décadas de 1890, ¿no? Entonces, también fue de los primeros, de las primeras exalumnas probablemente del liceo. Y luego ella ingresó al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile a estudiar licenciatura en castellano, titulándose en 1905. Uno de sus primeros trabajos, y que habla de ella como una mujer moderna, fue como profesora primaria y secretaria de la dirección en el Santiago College. ¿Y por qué digo moderno? Porque el Santiago College era un colegio de clase dirigente, pero fundado por metodistas norteamericanos, que se salía, por lo tanto, del típico esquema de la educación de la época que eran o los liceos estatales, ¿no es cierto?, o la educación pública, digamos, o la educación privada que estaba, por lo general, en manos de congregaciones católicas. Ella dio este paso, digamos, de tolerancia y de aceptar, ejercer su labor en un colegio privado norteamericano. Y ahí conoció a su futuro marido, Guillermo Labarca Huberson, que era también profesor, y ella adoptó los apellidos de su marido. Bueno, hay una, ha habido, digamos, una gran discusión entre los seguidores de Amanda Labarca sobre la razón por la cual ella habría tomado esta decisión. Hay varias versiones. En todo caso, la que parece más posible, digamos, y es la que mantiene a la hija, Emma Salas, que era la hija de Darío Salas, que fue muy cercana a Amanda, dice que probablemente ella tenía dificultades con sus padres, que no les gustaba este marido, que lo consideraban un poquito bohemio, ¿no? Entonces, no era, no era, no era el partido ideal para su hija, lo que hizo que ella, pero lo interesante es cómo, junto con, perdón, con cambiar, con asumir el apellido de su marido, ella cambia de alguna manera su identidad. Es como que se echa a volar, ¿no? Abre alas que le permite el hecho de haber salido del hogar paterno y probablemente de esa, por una parte, protección, pero probablemente también control, ¿no? Amanda y Guillermo no tuvieron hijos biológicos, pero sí una hija adoptiva, Yolanda, que a la cual recibieron en su casa cuando tenía 11 años, luego de un accidente que había, en el que murieron sus padres. Esto habla de su generosidad, ¿no? Y de su disposición de hacer familia, a pesar de no tener hijos biológicos. Y, curiosamente, Yolanda trajo a la familia una mirada que, una mirada que probablemente en algo influyó en Amanda, sin que de ninguna manera asumiera la radicalidad de su hija Yolanda. Su hija Yolanda estaba, después se casó con un hermano, Miguel Enríquez, que fue uno de los fundadores del Movimiento Izquierda Revolucionario en Chile. Y, por lo tanto, le atrajo probablemente personas que le interesaron, no necesariamente para seguirlas, pero sí para complementar su formación. Amanda, perdónenme, a pesar de ser una educadora y un intelectual, ella, entre la diversidad, digamos, de sus intereses, en su rol maternal y doméstico, estaba también a medio camino entre la tradición y la modernidad. A ella le gustaba asumir los asuntos cotidianos del hogar. Cuenta, cuenta de masalas que ella elaboraba los menús que se iban a preparar en su casa durante toda la semana. Le gustaba mucho la comida, especialmente los dulces. Le gustaba invitar a sus amigas y a sus amigos. Le gustaba tener tertulias en su casa. Esa es una tradición muy interesante que en Chile no se había cultivado demasiado. Probablemente en la colonia Luisa Esterripa de Guzmán, la señora del gobernador, tenía también algunas tertulias. Pero es una forma de sociabilidad muy interesante en un mundo donde las comunicaciones eran muy escasas y donde se desarrollaban probablemente al interior de los hogares, al interior de las casas. La casa de Amanda estuvo siempre abierta para recibir a las personas y su marido incluso residía en un piso y en otra. Entonces, había permanentemente como diversas tertulias dándose en el hogar. Amanda le tocó asistir a cambios que, más que atemorizarla, la incitaron a convertirse en contemporánea de las modernizaciones que enfrentó, les decía, con una enorme valentía y vocación innovadora. Pensemos que cuando nació la condición social y jurídica de la mujer era muy precaria. Aparte de estar recién iniciando la lucha por sus derechos civiles, no políticos, pocas niñas alcanzaban a la educación y su participación en la esfera pública era muy recelada. Se le tenía mucho temor a que la mujer saliera del hogar porque esto podía emanciparla y hacer, y dejarla, ausentarla, por así decir, de cumplir sus roles. Cuenta Samuel Niño que cuando Matilde Brandao, la primera abogada titular en el país, fue invitada a hablar en el Ateneo, el gran foro, digamos, de la época, algunos miembros se dirigieron al secretario para decirle, y lo cito, ¿no? La inconveniencia de dejar subir a una niña a una tribuna que estaba conquistando el aprecio de los hombres serios. O sea, los hombres se habrían alejado, a lo mejor, solamente de ese foro por el hecho de que una mujer hubiera sido invitada. Dentro de las luchas de Amanda, por cierto, es lo que ha trascendido en la historia, la educación fue su bandera de lucha por el bien común, ¿no? No usaba ella el concepto de bien común necesariamente así, pero tal como lo entendemos hoy día y lo define la universidad, ya no podríamos dejar, ¿no es cierto?, de incluir a Amanda Labarca en ese rol. Ya desde su participación en 1907, en conferencias populares y programas de extensión, tanto para obreros como para públicos en general, ella demostró su visión del bien común como algo que convoca a toda la comunidad, que convoca a todos los habitantes de la nación, que convoca con una visión de la ciudadanía muy amplia. Tanta era su curiosidad que ella fue a Estados Unidos para aprender y se enroló en el Teachers College, la Universidad de Columbia, donde le tocó conocer al mismo John Dewey. John Dewey, como le decían para reírse porque no sabían pronunciar bien su apellido. Fue su profesor. Él la inspiró en muchas de sus posteriores ideas en torno a la política educativa y puso la semilla de su visión de la educación como un proceso integrado que incluía también la participación del alumnado. En ese sentido, digamos, una visión del bien común profundamente integradora, profundamente común, como dice la palabra. Bueno, lo que ella aprendió, sin duda, lo quiso implementar en Chile. Ella lo quiso implementar en Chile, pero al mismo tiempo, y esa era como la gran riqueza que ella tenía, ¿no? Que ella, por una parte, admiraba lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y en otras latitudes, pero al mismo tiempo, ella desconfiaba de copiar ideas ajenas a la cultura nacional. Ella concebía una educación científica basada en la observación, en la experimentación, en la formulación de hipótesis, en la formación espiritual y moral, ¿no? Eso era el sustento, por así decir, sobre lo cual tenía que apoyarse todo lo demás. Y todo eso es lo que ella intentó plasmar en su gran obra educativa, digamos, con Darío Salas, justamente, que fue el Liceo Experimental Manuel de Salas. Era una mujer, en ese sentido, moderna. El lugar de la religión y la moral en la escuela los consideraba importantes, pero también debían cambiar, debían adaptarse a la modernidad, debía practicarse, concedía a ella el pluralismo religioso, y permitirse distintas posturas. No obstante, consecuente con su respeto hacia las tradiciones, ella no fue nunca partidaria de una educación atea, pero sí criticó a la educación privada católica por su carácter sectario y autoritario. Ella, en ese sentido, yo me la imagino, ella tenía tanto amor por la diversidad, y tanto amor por la tolerancia, que yo creo que justamente su postura ante la educación católica no era de una crítica hacia la religión, de ninguna manera, sino que era más bien hacia la imposición de algo que pudiera, en algún momento, impedir la apertura, la diversidad, el pluralismo. Yo creo que el pluralismo era probablemente su gran valor, ¿no? Bueno, escribir era sin duda lo suyo. Desde muy temprano, escribió en la revista Educación, a los 22 años ya publicó su primer ensayo, vaya lección para todos nosotros, ¿no? Se llamó Impresiones de Juventud, en el que habla de novela, habla de la poesía española de la generación de 1898. Ese también es un rasgo importante de Manda la Barca como mujer moderna, ¿no? Que no entiende de que las profesiones son algo que tienen que, digamos, que parcializar nuestra mirada hacia la cultura. Que la profesionalización no implica cerrar caminos, sino que implica abrirnos hacia la cultura, ¿no? Y yo creo que esa es una lección también importante para hoy, en que nosotros cada vez creemos que la profesionalización tiene que llevarnos hacia una mayor especificidad y a lo mejor alejarnos de todo aquello que no sea lo propio nuestro, ¿no? Entonces, hoy día tendríamos que ver ingenieros que leen poesía, ingenieros que leen novelas, ¿no? Y no que están solamente centrados en lo específico de su profesión. Eso Amanda no lo habría aceptado. De hecho, sus estudios en la Universidad de La Sosbonne, en París, donde estuvo becada por dos años, fueron justamente sobre literatura, sobre filosofía y sobre filología. Y cuando volvió a Chile, ella publicó varios libros enriquecidos con estas vivencias internacionales. En su novela de 1914, que se llamó Tierras extrañas, que es bastante autobiográfica, ella cuenta sobre las dificultades para una mujer chilena de vivir en Estados Unidos. Y no es que Amanda, digamos, en su obra quisiera subvertir los órdenes, ¿no? Sino que estaba permanentemente tratando de combinar esta posibilidad de una mujer cosmopolita, de una mujer que sale al mundo, con una mujer que se potencia en su rol de madre y que en su rol de madre también tiene que ser una maestra, ¿no? Entonces, en ese sentido, maternidad, educación, cultura, apertura, diversidad, pluralismo, eran toda una amalgama, digamos, de conceptos que yo creo que orientaban mucho su acción. Ella se definía como hija espiritual de la Universidad de Chile y del Instituto Pedagógico. Decía tener, mire, mire, qué lindo el concepto. Decía tener piedad filial para mirar sus defectos, con más ánimo de corregirlos en silencio que de criticarlos en público. Esta frase de Amanda a mí me, a mí me, en parte, emociona, ¿no? porque es la persona que da la lucha no desde una tribuna descalificadora, era muy fácil en ese momento, ¿no? Cierto, criticar a la Universidad de Chile. Sin embargo, ella entró en el medio de la polémica combativa, pero a la vez con esta piedad filial, que yo creo que es un concepto tan bonito para las luchas que estamos dando hoy en día como país y como nación, digamos, y como personas, ¿no? Ella, y por eso es importante esta frase, porque ella sabía que estaba viviendo una época que, por así decir, derribaba a los antiguos dioses en un mundo donde todavía los dioses nuevos no estaban instaurados, ¿no? Y en esa batalla ella se batió. Los años de 1920 fueron un año, fueron de mucha lucha en el campo educacional y Amanda estuvo en la tenchera auspiciada, sin duda, por Darío Sala y abogando por la instrucción primaria obligatoria. Ella soñaba para su país una verdadera educación popular y el concepto de popular hay que mirarlo bien ampliamente, ¿no? Ella entendía el pueblo como toda la nación. Entonces, la educación popular tenía que incluir, por cierto, lo que en esa época se hablaba que eran los sectores populares, ¿no? Pero también, digamos, la educación pública tenía que estar abierta para todos, ¿no? Piensen ustedes que en esos años, los años 20, Chile tenía un 60% de analfabetismo. El gran éxito fue sin duda la promulgación de la ley de educación primaria obligatoria para todos los niños de Chile en 1920. De más, estaría remarcar lo revolucionario de sus ideas y de sus iniciativas educacionales para las cuales buscó cobijo político en el partido radical. Esto también hay que remarcarlo, ¿no? O sea, Amanda se dio cuenta de que, si bien en ese momento todavía o muy incipientemente se hablaba de los derechos políticos de la mujer, ella se dio cuenta que el campo político, que la polis, digamos, era un espacio donde tenía el debate público que incluir a las mujeres y que la política, si bien la política probablemente a las mujeres no les interesó, sino muy tardíamente lo político entendiendo como un espacio donde se debaten las ideas de la comunidad política, ese espacio tenía que también abrirse a las mujeres y por eso ella buscó, como decía, cobijo político en el partido radical influyendo bastante en sus propuestas a favor de una educación inspirada en la cultura nacional y ajena a las tradiciones europeas. Hay que recordar de que en ese momento la educación pública estaba muy en manos de alemanes, ¿no? Y para ella, ella consideraba que esta influencia germana era una influencia foránea. Ella consideraba a la educación también no solamente como un fin en sí mismo, sino que como un eslabón que era necesario para lograr el fin de tipo asociativo, es decir, como un eslabón hacia un fortalecimiento de la nación. Y los eslabones eran muchos, digamos. Era la educación formal, sin duda, los liceos, los colegios, la universidad, la Universidad de Chile, por cierto, pero también ella creía fuertemente en un espíritu asociativo, en un espíritu comunitario. Y en ese sentido, vuelvo a la idea de bien común. por eso ella participó de los clubes femeninos, donde ella consideraba que se podían aglutinar voluntades para patrocinar diversas actividades, actividades juveniles, biblioteca, y de esa manera como dar el puntapié inicial a proyectos que luego ojalá tuviera que tomara el Estado a su cargo. ¿Me estás diciendo algo, María Estén? ¿No? Bueno, Los desvelos en el alba, que es el título de una obra bella, reúne todo un léxico, ¿no?, que es propio de las reflexiones de Amanda Labarca y que dicen tanto sobre lo que ustedes expusieron en el video recién sobre los principios de la universidad. Amor, concordia, espíritu, verdad, justicia, comunidad, trabajo, todas esas palabras y por eso se llaman los desvelos del alba porque dicen que todos esos conceptos a ella la desvelaban. Sin duda, hay muchos conceptos que también nos permiten evocar esta actitud, diría yo, un poco, un poco, de nuevo, a caballo entre dos, entre dos, entre dos épocas pero también entre dos amores, ¿no? Ella, por una parte, era una mujer con sentimientos románticos muy fuertes, era la época en que el espiritualismo pampeaba mucho entre las mujeres chilenas, un espiritualismo no necesariamente religioso, de repente como con unos devaneos con el espiritismo pero digamos era un sentimiento más que nada, un sentimiento romántico pero a la vez hay muchos autores que consideran que ella era una mujer positivista entonces por su amor a la ciencia, a la tecnología, etcétera pero con digamos su amor a la tecnología también tenía sus reservas que las vamos a ver, ¿no? Entonces ahí aflora esta Amanda que reconoce vivir en un conflicto entre ella dice y esto también me encanta de ella, ¿no? Ella decía yo vivía siempre en un conflicto entre mi naturaleza y mi inteligencia o sea y decía yo por una parte podría ser una mujer completamente dispersa ¿no? Y sin embargo mi inteligencia me llevó siempre como a a centrarme ¿no? Entonces era la mezcla entre su espacio poético y su espacio prosaico les voy a leer una cita de ella que dice para que la vida sea fecunda hay que vivirla alerta sabiendo que todos somos exploradores de los sueños aspirar el perfume de la novedad en cada instante no importa si con los cabellos grises como los míos y las coyunturas anquilosadas no importa hay que aceptar el pasado como un tesoro de experiencias pero sin tratar de revivir ninguna exploradores y adelantados en la misma trayectoria del futuro ¿cómo no va a animarnos digamos a continuar a continuar siguiendo sus pasos ¿no? Entonces más que de sentimientos habla de la inteligencia en otra cita cuando dice si alguien hoy me pregunta en qué cifro mi mayor ambición no vacilaría un instante en responder colaborar al resurgimiento de las libertades cívicas este es el norte de mi ruta vital dos miradas para un mismo derrotero donde todo es horizonte donde la razón y la pasión afloran a borbotones su compromiso de vida con los derechos de la mujer se inició también muy tempranamente con seguridad incentivado porque a fines de la primera década del siglo XX hubo un proceso de aceleración de la participación pública de la mujer ocasionado por la evolución natural de la inclusión femenina en el trabajo por el despertar de una conciencia por medio de la educación por los cuestionamientos respecto a la conducción del mundo después de la primera guerra mundial el auge del anarquismo y los oceanismos que planteaban desafíos entonces era el momento preciso para que surgieran las voces que demandaban los derechos civiles en 1915 por el fin de contribuir al desarrollo intelectual femenino Amanda invitó a un grupo a los salones del hotel del palacio para formar el círculo de lectura que tuvo una influencia enorme era como siguiendo los reading circles que tenían los norteamericanos y los ingleses y que fue de hecho la primera organización laica femenina en Chile al mismo tiempo ella se relacionó con las primeras feministas laicas de Chile y que fueron escritoras bastante rupturistas Inés Echeverría Larraín Iris Mariana Cox Tuber Sade Rebeca Mate Sara Huebner Teresa Wilms quienes digamos fueron ellas sí que fueron digamos mujeres que desafiaron los cánones y que quebraron digamos límites en lo cual siempre Amanda estuvo antes de llegar a eso estuvo siempre como editando el quiebre Amanda a pesar que no era religiosa ella como creía en Dios y creía que Dios se expresaba en un humanismo que tenía que unir el reino de Dios con el hombre porque ella creía que ambos predicaban una doctrina eterna y esto lo plasmó en estos grupos de 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 conversación de las mujeres en el club de señoras donde también participó y su visión humanista era la que la llevaba a tratar de incentivar la formación cultural de la mujer pero insisto abriéndoles nuevos espacios desde una cierta crítica por cierto pero una crítica que no que no digamos que no no emancipara a la mujer del cumplimiento de roles que ella apreciaba profundamente como ya les he dicho el tema de la maternidad por ejemplo ¿no? Este índole esta índole asociativa la llevó a ser muy muy pionera ¿no? en participar de distintas instancias de mujeres en el Consejo Nacional de Mujeres en su crítica al Código Civil justamente en estas instancias femeninas donde ella presionó digamos para el fin de algunas discriminaciones legales que afectaban a la mujer como por ejemplo no podían las mujeres no podían atestiguar ante la ley las mujeres no podían ni siquiera administrar el fruto de su trabajo ¿no? Ella incluso logró de que en caso de la muerte de los maridos de las mujeres pudiera administrar la pata potestad y no pudiera tequear esto en manos de personas que incluso a veces eran ajenas a la familia ¿no? He hablado mucho ¿no? ¿cuánto tiempo me queda? No sé ¿cinco minutos? Cinco minutos ¿sana María? Ok muy bien Y aquí es donde quiero solamente digamos esbozar un poco cuál fue la razón por la cual la historiografía ya inmortalizado que junto a los perfiles de educadora el perfil feminista de Amanda y Amanda yo sostengo que efectivamente fue una mujer feminista en el sentido de avanzar en la lucha por los derechos de la mujer y por la lograr la igualdad digamos en ciertas áreas con el hombre el hombre no fue fue feminismo que yo le llamaría un feminismo de derechos ¿no? y feminismo de derechos implica que una sociedad democrática requiere digamos que en las instituciones estatales y en la vida social en toda la vida de la nación digamos las mujeres y los hombres accedan a los mismos derechos y por eso Amanda participó en un proyecto sobre derechos civiles y políticos para la mujer participó del movimiento de emancipación de mujeres de Chile aunque distanciándose de Elena Cafarena que adoptó posturas más radicales de izquierda Amanda siempre siempre terminó militando en el partido radical e incluso cuando en las décadas del 20 se formaron los partidos políticos femeninos el partido femenino progresista nacional el partido cívico femenino ella no quiso participar de estos porque consideraba que igual era una forma de no integrar a la mujer entonces en ese sentido si nosotros entendemos el género como la participación como en su definición relacional digamos como postular que hombres y mujeres vivimos en un mundo común y que por lo tanto esa comunidad tiene que expresarse en igualdad bueno Amanda tenía posturas de género y por eso que incluso esas posturas de género fueron las que le impidieron que ella se se matricular por así decir en los partidos femeninos no no obstante todo ella quiero leerle un par de citas antes de terminar digamos sobre el feminismo que ella sostenía ella decía hermanas no prediquemos feminismo a las mujeres convenzamos a los hombres en la esperanza de que las hijas nuestras paguen menos caro que nosotros su sorbo de dicha es decir esta es una postura claramente de género como se entiende el género pero no en su versión radical la tarea primordial de la mujer dice es sin duda la formación de la atmósfera espiritual de su hogar pero ya dijimos es ella que a muchas no se les presenta por circunstancias completamente extrañas a su deseo la posibilidad de ser las arquitectas de un nido entonces ¿cómo ser arquitectas de un nido? esa era yo te diría probablemente la inspiración que la llevaba ella al feminismo entonces bastante antes que el llamado feminismo de primera ola se definiera en los mismos Estados Unidos abogando por recuperar el poder desde posturas antimasculinas ya la barca anunciaba los peligros de que las mujeres perdieran su idiosincrasia y de confirmar el concepto unilateral de la existencia haciendo de la tierra no el lugar de tránsito del género humano sino el mundo exclusivo de los hombres para eso digamos el recurso de ella fue la educación el asociacionismo femenino el asociacionismo femenino el feminismo que de hecho su última obra más importante fue el feminismo contemporáneo donde ella hace una síntesis de todas sus posturas y donde se declara claramente como una feminista en ese en ese en ese lugar digamos ella participó al lado del presidente González Videla cuando se le otorgó a las mujeres el sufragio universal para para poder votar por primera vez en el año 52 en las elecciones presidenciales y como un premio probablemente fue la primera embajadora que tuvo Chile ante Naciones Unidas nombrada justamente por el presidente González Videla murió como les decía a los 88 años después de haber recorrido un camino que la enfrentó al conflicto entre continuidad y cambio entre positivismo y espiritualismo entre femineidad tradicional y feminismo a caballo de todos estos conceptos transitó entre uno y el otro muchas gracias perfecto Ana María muchísimas gracias por esta espectacular exposición que nos ha presentado muy bien el contexto en que vive Amanda la Barca pero también la misma postura de Amanda la Barca acerca de de esto que venías comentando ahora es estar entre dos mundos ciertamente pero integrándolos creo que este es un aporte súper interesante súper rico por eso ahora yo les quiero presentar a Cintia y a Miguel que van a conversar con Ana María así como más de forma más más dinámica recogiendo algunas de las preguntas que ustedes han ido dejando en el chat que sigue abierto para esto les voy a presentar Cintia Plenkovich ella es filósofa por la Universidad de Concepción magíster en comunicación social de la Pontificia Universidad Católica y actualmente cursando magíster en filosofía impartido por la Universidad de los Andes se ha desempeñado como directora de formación en el servicio de salud de Arauco trabajando en la coordinación y gestión de proyectos educativos también en los fondos de solidaridad e inversión social el FOSIS también por supuesto tiene digamos su trayectoria como docente de ética y antropología en varias instituciones y desde el año 2019 lidera la dirección de formación identidad en Los Ángeles Cintia va a ser nuestra contraparte femenina y junto con ella va a estar Miguel Cruz nuestra contraparte masculina para representar muy bien esta manera asociativa dialogante que Ana María nos recordaba Miguel Cruz él es profesor de filosofía magíster en gestión educacional y también tiene un diplomado en bioética de la universidad católica que le permite ahora mismo asumir una tarea bien interesante como docente encargado del módulo de ética médica en la UTAL la universidad de Talca está como está a cargo también de la dirección de formación identidad en Talca desde el año 2011 y es un estupendo conocedor de las tecnologías al cual le debemos algunas de las cositas que presentamos acá entonces ahora yo les dejo en diálogo Ana María con Cintia y con Miguel yo me retiro discretamente para retomar después todo suyo muchas gracias Esther por la presentación y gracias gracias Ana María también y un gusto poder estar acá contigo quería comenzar así que me lanzo de una que al principio me llamó mucho la atención algo que dijiste de la naturalización de la exclusión junto con lo que terminaste diciendo de su postura con respecto a la participación de la mujer en el espacio público político digamos entonces estaba esta naturalización de la exclusión no habría una prohibición explícita de que las mujeres participaran en la época de ella en ese contexto ¿qué rol crees tú que juega en el reconocimiento privado? porque el reconocimiento privado incluso afectivo familiar es la verdadera inclusión porque estamos en un momento en el cual sabemos que todos están demandando un reconocimiento político digamos más de la institución y tú hiciste una diferenciación también clara entre lo político como principio que da forma a la sociedad y la política como las instituciones digamos y los procedimientos entonces desde esa perspectiva ¿cómo crees tú que se engarza esto en el pensamiento de Amanda La Barca? Muchas gracias ¿están muteada Ana María? Perdón gracias Cintia un gusto conocerte tu pregunta la verdad que me espero que me perdonen que voy a tener que hacer una pequeña digresión decimonónica y es que el republicanismo cuando se establece la república en Chile pensemos uno hoy día habla del neoliberalismo ¿no es cierto? y del liberalismo y se entiende como que el liberalismo fuera una política de las libertades y de las igualdades en grosso modo por cierto sin embargo el liberalismo que inspiró digamos la construcción de la república en toda Hispanoamérica ¿no? traía de por sí las exclusiones era de por sí excluyente era excluyente de los pueblos indígenas era excluyente de las mujeres era excluyente de los menores de edad por cierto y eso se plasmó en las primeras constituciones o sea piensen ustedes de que en todas las constituciones hasta la constitución de 1925 existía sufragio censitario es decir para poder votar había que tener un patrimonio una cierta educación ser hombre por cierto pero no se especificaba plenamente eso porque era tan natural que eso tenía que ser que no sucedía fíjate que en 1875 un grupo de mujeres dijeron bueno si esto no está claramente explicitado y fueron y se trataron de inscribir en los registros electorales hicieron la gestión en el pueblo de San Felipe y recién ahí el Estado y el Parlamento se dio cuenta de que había que explícitamente excluir a la mujer es decir el rol de la mujer desde y miremoslo desde John Locke en adelante ¿no es cierto? la mujer cuando se crea la abstracción de la sociedad civil y la sociedad política y los derechos de cada uno la mujer queda reducida al espacio doméstico dentro de la sociedad civil o sea la mujer ni siquiera queda a la altura del mundo masculino en el espacio privado ¿no? entonces esa lucha digamos es una lucha que en Amanda la abarca pero también antes que ella tiene partidaria por así decir ¿no? ¿por qué? porque las mujeres fuimos de a poco y eso fue interesante asumiendo si nosotros hoy día entendemos el poder no solamente como aquel de los derechos institucionales justamente lo que estás diciendo tú a propósito de la política ¿no? de hecho Martín Navarro por ejemplo decía que a ella no le interesaba el voto porque no era ahí donde se jugaba el poder o sea ella tuvo antes que Foucault una visión de que el poder se encuentra disperso en otros espacios de la sociedad entonces en Chile por ejemplo cuando en 1865 las mujeres amenazaron al presidente Montt con tirarse a las ruedas del carruaje que llevara Mons. Valentín Valdigueso al exilio si es que se peleaba con el Estado digamos ¿exercían posturas de poder? por cierto que sí cuando defendieron el artículo quinto de la constitución que prohibía el culto de cualquier otra religión que no fuera la católica por cierto que ejercían acciones de poder ahora lo que pasa es que lo que hacen Amanda a la barca y otras junto con ella es que intentan romper esa naturalización o sea y por eso que yo creo que y no me atrevo a usar no tengo miedo de usar el concepto de género digamos porque en ese sentido ellas entienden el género como la participación relacional de hombres y mujeres en la esfera pública y en la esfera privada y desde ese concepto por así decir buscan la participación y romper esta naturalización de la exclusión femenina junto con otras exclusiones o sea Amanda la barca lucha por las exclusiones todo tipo de exclusión en la educación por cierto por todo tipo de exclusión en la política etcétera que no hiciste de Amanda la barca cuando uno piensa o la mira así superficialmente es lo que tú hoy día digregaste completamente que no es una mujer que marca algo y en eso se basa sino en la integralidad de la persona entonces nosotros este año hemos querido trabajar con Amanda la barca el pensamiento crítico me gustaría que nos ayudara un poco acá tenemos estudiantes de IPE CFT y universidad o sea de esta educación terciaria que hoy día está teniendo tanta fuerza ¿cómo nos invitaría hoy día Amanda la barca a desarrollar el pensamiento crítico teniendo el concepto de integralidad de todo lo que nos ocurre de todo lo que nos pasa de todo lo que vamos aprendiendo pero también de todo aquello que vamos viviendo internamente por este sentido de vida espiritual que ella también decía tener entonces ¿cuál sería la invitación que nos haría a nosotros hoy día? Nuevamente te quedaste muda Qué difícil tu pregunta Miguel Ángel fue tan difícil como que me conectaras a internet para poder dar la charla Oye a ver voy a lanzar algunas ideas un poco al voleo digamos de partida yo creo que la recuperación del sentido comunidad yo creo que nos hemos vuelto una sociedad profundamente individualista de lo cual culpo por cierto el individualismo y en parte el neoliberalismo en su etos digamos fundamental yo creo que Amanda defendería un retorno a la comunidad un retorno a una comunidad a un sentido de nación incluso más allá digamos a la nación como un lugar donde como un lugar cultural como un lugar de encuentro como un lugar de inclusión yo me imagino Amanda la barca hoy día debatiendo sobre el tema de la inmigración me imagino Amanda la barca discutiendo hoy día sobre el tema de la constitución sobre qué tendría que inspirar digamos una nueva constitución me imagino Amanda la barca también defendiendo la diversidad y el pluralismo pero también me imagino Amanda la barca fijando límites digamos a la radicalidad de por ejemplo de la protesta o sea cuando ella cuando cuando ella cuando ella dice no es cierto respecto de la universidad de Chile esa frase tan linda que ella tiene sobre la universidad de Chile no me la imagino apoyando la violencia me la imagino defendiendo la plena integración de las mujeres y la superación de todas las brechas brechas laborales brechas salariales brechas de todo tipo digamos me la imagino brechas domésticas o sea hoy día con la pandemia no es cierto hemos podido ver qué ha significado eso que las mujeres están ocupando treinta y tantas horas más a la semana que el hombre en el trabajo doméstico me la imagino luchando porque se valorice incluso en el producto interno bruto digamos el trabajo doméstico y de cuidado que ejercen las mujeres o sea me la imagino en ese feminismo super activa no me la imagino sacándose los sostenes frente a la universidad católica no me la imagino en una toma universitaria impidiendo que entren los hombres pero si me la imagino luchando porque entre todos juntos hombres y mujeres en ese sentido la veo como una mujer muy compleja muy compleja que que tiene su corazón puesto en el cambio pero que que se da cuenta de los riesgos del cambio brusco y yo creo que ese probablemente sería el lugar desde donde estaría hablando ahora me la imagino luchando contra toda forma de injusticia me la imagino defendiendo a mis mujeres privadas de libertad para que podían obtener beneficio y estar con sus hijos me la imagino en esas posturas radicales pero siempre desde la institucionalidad pero mejorando la institucionalidad yo creo que sería una buena candidata constituyente para estos tiempos sin duda quería quería interrumpir un poquito o no sé si habías terminado quedarme con lo que dijiste y bueno recordando obviamente lo que dijo Miguel con respecto a que nosotros estamos tratando justamente de potenciar y de promover el pensamiento crítico lo cual es total y completamente necesario y en día para constituir una sociedad más dialogante y con respecto a eso y como toda la inmigración me quedé con una partecita de desvelos del alba en cultura y tradición ella dice mientras más ignorante es una persona o un pueblo menos respeto siente por la cultura ajena porque no se da cuenta del valor humano que ella representa ni del sabor diferente que sus lecciones prestan a la vida y ahí continúa hablando que esto me parece maravilloso y que marca lo que tú estabas mencionando también con el tema de los jóvenes cuando pretenden borrar todo y ella hace y ahí está lo que tú dices como de algún modo del enmarcarse o sea del invitar a cuestionar a criticar digamos pero con un amor a la verdad diríamos nosotros acá en santo tomada entonces no con este desborde completamente esta violencia con respecto a borrar todo lo que precede en términos de la tradición que yo creo que hoy en día se está viviendo mucho eso que te que te parece a ti y el lugar que esto ocupa en el pensamiento de la barca la preocupación que implica este tema mira me desafía porque yo me distancio un poco de la postura que culpa a los jóvenes de lo que Carlos Peña habla de la anomia y de todo eso yo creo que nosotros como sociedad nos hemos dado el lujo de y sobre todo después del retorno a la democracia de hacer una promesa una promesa al país y la promesa era la inclusión ya entonces universidad para todos gratuidad todos seríamos clase media una postura individualista y exitista si tú trabajas vas a ser rico por ejemplo estoy haciendo un sentido figurado digamos entonces le hicimos una promesa a los padres de estos jóvenes jóvenes y esa promesa no la hemos sabido cumplir no quiero entrar digamos en un análisis culposo de las razones por las cuales esta promesa no se ha cumplido pero lo cierto es que no se ha cumplido y yo creo que en parte no se ha cumplido por un énfasis excesivo en la economía en el desarrollo macroeconómico y menos digamos en en otros aspectos digamos de inclusión y de y de y de desarrollo comunitario y de solidaridad como un valor etcétera entonces estos jóvenes están enradiados están muy rabiosos entonces claro hay que lo que Amanda la barca trataría de hacer imagino yo es buscar maneras de encauzar esa rabia y yo creo que las universidades tienen un rol importante en ello hay que encauzar esa rabia pedagógicamente pero también no desde el desconocimiento total aquí hay una promesa incumplida así lo veo yo hay una promesa incumplida entonces esa promesa incumplida explica no justifica explica parte digamos de la molestia que existe en algunos sectores del país y que yo gracias a Dios que finalmente esa molestia se canalizó a través de lo que no estaba en la molestia que era la constitución sin embargo la constitución terminó siendo aquello que nos unió digamos en torno a una esperanza de futuro por eso yo tengo mucha esperanza digamos que ojalá los constituyentes hagan bien su trabajo entonces yo creo que ella estaría en un rol pedagógico pero también también estaría en un rol de tratar de encontrarle un derrotero a través del cual vuelvan a centrarse oye Ana María es muy bueno hemos recibido varias preguntas desde el chat de las personas que han asistido una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención y que quiero contarte es que te felicitan por el trabajo por mostrar una historia de Chile más completa cuando se excluye la mirada de la mujer y la intervención de la mujer efectivamente nos encontramos con las raíces más profundas de nuestro Chile entonces eso te lo agradecen enormemente y frente a eso plantean también y parece que transmitiste muy bien a Amanda La Barca como un agente de cambio entonces la invitación o la pregunta que te hacen es cómo nos puede ayudar a nosotros hoy día nuestra realidad a ser verdaderos agentes de cambio en nuestra vida en nuestra sociedad pero también en nuestra educación hay varias preguntas en línea de la educación que linda tu pregunta yo no tengo ninguna especialización en educación como ustedes bien deben saber así que ustedes ahí me dan por supuesto todo tipo de lecciones mira yo creo que la primera manera que uno tiene que ser agente de cambio es perdiéndole el miedo al cambio yo creo que y me van a perdonar de nuevo ser un poco autorreferente mi primer libro se llamó La seducción de un orden porque lo que yo detecté en las clases dirigentes del siglo XIX justamente en este tema del debate entre inclusión e inclusión porque digamos una sociedad republicana es una sociedad de derechos una sociedad de representación por lo tanto por definición tiene que incluir sin embargo lo que la clase dirigente hizo fue ir negociando internamente estas inclusiones de manera que no produjeran un cambio brusco de manera que el orden social fuera se mantuviera digamos en su hegemonía y lo lograron y lo lograron muy exitosamente y yo siempre digo que aquí era entre el freno y el acelerador digamos o sea cómo ir incluyendo pero a la vez ir controlando el orden social yo creo que la sociedad chilena y sobre todo la elite chilena le tiene mucho miedo al cambio porque hemos vivido cambios muy bruscos y muy dolorosos o sea yo creo que todo lo que fue la década del 70 fue una década muy traumática ¿no? entonces cuando yo pienso por ejemplo en el voto de las tres comunas emblemáticas a favor del rechazo yo ahí no leo solo posturas conservadoras leo temor al cambio ¿no? entonces yo creo que lo primero es abrirse al cambio pero definir o interpretar o precisar qué cambios necesitamos hacer y qué cambios tenemos que evitar y yo creo que ese es un desafío para el cual por cierto yo no soy nadie no tengo respuesta pero pero que a mí me invitan a una cosa que lo dije en la presentación de Fratelli Tutti del Papa como a reivindicar lo político como Cintia muy bien separó lo político de la política ¿no? lo político yo uso mucho una definición de un filósofo francés que se llama Pierre-Rosa Malone que no sé si ustedes lo conocen que habla que habla de lo político como un campo y como un trabajo o sea un espacio donde se da el debate público pero también un trabajo ¿no? para formar esta especie de 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 asociación que tiene que ser la nación ¿no? entonces reivindicar la política lo político porque si nosotros y el Papa lo dice muy bien en Fratelli Tutti si nosotros abandonamos lo político estamos abandonando la posibilidad del debate público estamos abandonando la esfera donde se da la posibilidad de la de crear institucionalidad estamos abandonando finalmente el campo como dice él de la justicia y de la ley ¿no? entonces pero para eso no podemos estar diciendo los políticos son todos unos corruptos son todos unos ladrones o sea tenemos que criticar y ese es el pensamiento crítico ¿no? ser capaces de reconocer que tenemos unos pésimos integrantes en nuestro sistema representativo ¿no? pero no por eso vamos a desvirtuar la política y lo político que es lo que en algún momento digamos en la dictadura se intentó hacer todo lo contrario animarnos al cambio y ser imaginativos para restaurar lo político a su lugar de respeto ahora es un arduo camino la constitución va a tener ahí una responsabilidad y yo quiero esperar digamos que los constituyentes la suman como corresponde Ana María Cristina perdón tú hablaste del sentimiento como la preocupación humanista de Amanda Labarca estaba pensando cuando las humanidades humanizan ¿no? y de su preocupación por lo comunitario y acá nos pregunta Maurín una pregunta me pareció muy muy buena ¿cómo integrar a la educación superior la responsabilidad social? ¿cómo en el fondo despertar la conciencia social en nuestro estudiante? Mira yo eso lo considero clave Cintia clave 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 y por eso que en algún momento yo hice una crítica digamos a la profesionalización que fue mi cosecha pero yo creo que también era de la de la Amanda hay un libro de Marta Nussbaum que probablemente ustedes lo conocen donde ella donde ella critica digamos el smet ¿no? este desprecio por las humanidades y se da cuenta de que y bueno y defiende digamos la necesidad de restaurar las humanidades a su primer lugar porque yo creo que son el lugar de la cultura y si nosotros a las personas las profesionalizamos como si el éxito profesional fuera al margen de su participación en la sociedad estamos creando seres parciales seres que no van a tener una integridad yo creo que a mí me asusta realmente me asusta ese tema en la educación lo encuentro grave lo encuentro grave en la academia en general también ¿no? en que pareciera que la labor social es algo que forma parte de lo que Peña llama como el buenismo ¿no? cuando en realidad en la medida en que tú eres un buen profesional y eres un buen académico te das cuenta de que si no llevas lo tuyo hacia un compromiso social vas a ser una persona que no contribuye al bienestar de la nación y que al contrario digamos contribuya a que las brechas se aumenten ¿no? entonces ¿cómo hacerlo? no lo sé no soy educadora pero yo creo que es fundamental es fundamental incentivar a los jóvenes a conocer porque igual la educación universitaria aún es por una elite entonces ¿cómo 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 sumergirlos digamos en en aquello que rodea esta polis en la cual ellos ellos viven ¿no? esta ciudad segregada esta ciudad que margina que aquellos de los márgenes no llegan mira a mí me impresionó mucho con el estallido social unos jóvenes en la universidad de Icoportales que estaban así todos entusiasmados rompiendo cosas porque dicen bueno dice estás rompiendo bienes públicos y me dicen perdón no son míos yo no pertenezco a eso porque claro y yo lo veo mucho en la cárcel ¿no? esa esos sectores que han nacido en los márgenes que viven en los márgenes que permanecen para siempre en los márgenes y que solo echan a la ciudad para atacarla son sectores que no forman parte de la polis entonces ¿cómo hacer que nuestros estudiantes vayan a los márgenes conozcan los márgenes y entiendan de que somos una sociedad muy segregada y esa segregación es semilla digamos de violencia oye Ana María agradecerte este espacio de verdad conversar contigo podríamos estar todo el día pero los tiempos en estos son acotados agradecerte de darnos esta conexión de Amanda Labarca este pensamiento crítico que nos invite a perderle el miedo al cambio que nos invite a a conocernos y a vivirlo y volver un poco a Amanda Labarca a esta chilena que ella lo reconoce cuando escribe sobre Chile y nos dice no desolgamos nuestra historia que es parte de lo que nosotros somos así que muchas gracias por este tiempo María Esther Perfecto yo me uno a las felicitaciones creo que ha estado súper entretenido es verdad que podríamos seguir hablando no sé si eternamente porque el tiempo es limitado pero efectivamente esto es un inicio o un saboreo por decirlo usando la metáfora de cocina espectacular para lo que va a ser todo este año para poder profundizar en nuestro tema sello de la mano de Amanda Labarca caminos tenemos muchos Ana María nos ha planteado aquí varios de ellos la riqueza de esta mujer como pensadora como educadora cierto como gran luchadora como equilibradora me gusta mucho esta idea de esa integración cierto de esa mirada a la sociedad como mi sociedad yo como parte también de esto cierto quiero terminar dejándoles muy invitados a seguir participando a lo largo de todo este año 2021 en las actividades que nacionales y en sede vamos a seguir impulsando acerca del tema sello y hoy lanzaríamos oficialmente nuestro concurso histórico ya tiene un poquito de historia no tanto como como Chile cierto tiene apenas cuatro años de historia pero tenemos ya un concurso de micro cuentos a los que invitamos a estudiantes a colaboradores a docentes para educar en el pensamiento crítico de la mano de Amanda Labarca he dejado en el chat el link de nuestra página web donde ustedes pueden encontrar las bases de este concurso ahí se da la orientación de fechas orientaciones qué es esto de un micro cuentos cuáles son las partes qué plazos hay bueno esas cosas que uno lee en las bases de los cuentos la experiencia siempre es entusiasmante porque bueno lo decía también Ana María citando a Amanda Labarca en ese vínculo entre naturaleza y creatividad y arte y como mística y sentimiento la creatividad literaria también es un canal estupendo para poder fortalecernos en nuestros valores y crecer como personas así que ahí les dejo absolutamente invitados a participar tenemos tiempo pero no no dejemos las cosas para el final ojalá quien se anime pueda como empezar ya desde ahora a escribir a acotejar a pedir no sé les dejo súper invitados a este concurso de micro cuentos y con esto daríamos entonces por inaugurado el tema sello 2021 de una manera absolutamente espectacular a mi entender digamos los comentarios que hemos recibido Ana María han sido bueno muy 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 buenos nos has dejado mucho 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 alimento así que yo por mi parte muy agradecida y ahora quisiera también dejar ahí en la pantalla a todos los que hemos intervenido hoy para poder despedirnos de toda nuestra comunidad a la que agradecemos muy cordialmente su paciencia porque tuvimos también que tener paciencia cierto como decía Ana María lo que nos costó pero creo que mereció la pena totalmente así que por mi parte muchísimas gracias no sé si los demás se quieren despedir muchas gracias digo yo a ustedes por la invitación y por haber podido conversar un honor un gusto un abrazo a todos y muchas gracias siempre un tiempo de conversación un tiempo de reflexión no hace bien el alma así que muchas gracias gracias a ustedes adiós muy bien chao chao a todos chao chao chao